Aunque me vea dentro de mi alma, me libero de tu amor No puedo ser, después de habernos amado tanto Si adelante con tu amor, por favor, sé muy feliz Te vivas, y con tristeza, adiós amor No encuentres la felicidad que adelanta en tu corazón No pudo ser, nuestros caminos van separados No pudo ser, si me asimaré, mejor me voy Que seas feliz, aunque no sea a mi lado No pudo ser, nuestro amor es el reino 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 Mejor y menos Que seas feliz Aunque no se ha mirado Que no quisieras vivir Con el que te ha acudado No pudo ser Nuestro amor y desenfrenado Tal vez después Nuestros caminos se unirán Regresamos Cuando Regresamos Regresamos Regresamos